Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Seipa Business School y nuestro invitado es Andrés Felipe Rivera de Pizzas Coqui, es una empresa que elabora y comercializa pizzas artesanales horneadas y congeladas con masa a base de cerveza con finas hierbas y salsa clásica napolitana con una selección amplia de ingredientes frescos. Le apunta a una economía sostenible a través de la generación de empleo y utiliza las TIC como canal de mercadeo y distribución. Muy bien Andrés, Felipe, bienvenido a nuestra maratón de emprendimiento y empezamos por contar cuál es el riesgo de tomar una decisión económica acelerada porque usted lo decía, ojo, mucho cuidado que hay que ponerle mucha atención a las métricas financieras. Hola, buenas tardes, muchas gracias primero que todo por la invitación. Tiene varios riesgos, aparte de riesgos también se pueden derivar de ellas muchísimas restricciones, pero tomar decisiones sin basarse en una métrica financiera es totalmente inapropiado y no nos lleva a los objetivos que queremos como empresarios. Entonces, antes de cualquier decisión siempre primero hacer una especie de simulación, una métrica nos lleva a tomar decisiones y de esa misma manera a generar un recurso para el logro de los objetivos de la empresa. Vamos a hablar, Andrés Felipe, de una frase que ustedes acuñan y es la importancia de generar conexiones mutuamente beneficiosas. Sí, me parece súper interesante el tema de las conexiones. Creería yo que los emprendedores nuevos si no se fijan en la manera de cómo conectarse mutuamente entre ellos mismos y crear redes incluso de emprendimiento entre ellos mismos me parece de vital importancia, no sólo en el ámbito económico. Le apuesto también mucho a conexiones mutuamente beneficiosas en el ámbito de lo académico, por ejemplo, para invertirle en el tema académico a las empresas. Me parece supremamente importante. Hablemos, Andrés Felipe, de la importancia en el caso específico suyo y de su empresa, la experiencia de insertarse dentro de un ecosistema de emprendimiento, de buscar instituciones y entidades que le ayuden. Es de vital importancia. Tengo el caso puntual mío con la participación de Pizzas Coqui en Capital Semilla, donde ellos trabajan con un modelo de negocio totalmente acertado, muy compacto, tiene nueve bloques, se llama Lean Startup Canvas. Me parece una metodología supremamente interesante y sin este tipo de conexiones, precisamente lo que hablábamos, no lo hubiera podido lograr. Yo ya incluso había hecho un modelo de negocio con Pizzas Coqui anteriormente, pero digamos que este tema de conexiones en el ámbito de emprendimiento son también de vital importancia. Andrés Felipe, ¿por qué les dio a ustedes por emprender específicamente con Pizzas? Pues digamos lo que yo me desempeño en el ámbito industrial, sobre todo en el tema de logística y normatividad y normas técnicas internacionales. Soy tecnólogo, soy ingeniero, especialista y pues a raíz del desempleo dijimos pues que qué vamos a hacer pues de ahora en adelante con la vida. Yo soy cocinero autodidacta desde muy chiquito, pues al lado de mi mamá, de mi tía, me metí a la cocina y ya venía con una receta muy adelantada de Pizzas y dije, ve, pues vamos a postarle algo de la comida y empecé a venderle Pizzas a mis amigos, a mi círculo cercano que era familia y amigos y ya la fecha a lo largo de tres años larguitos que llevamos, ya hemos comercializado más de 18 mil unidades. Bueno, le recordamos a las personas que están conectadas a esta hora con nuestra maratón de emprendimiento que pueden hacer preguntas a través del mismo chat de YouTube o a través de las redes sociales de nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo, son negocios en TM, en Facebook y también en Twitter y también en las redes sociales de Créame. André Felipe, ¿cómo es eso de que ustedes utilizan las TIC como canales de mercadeo y distribución? Sí, las TIC para mí en estos momentos es un aliado estratégico sin costo alguno porque puedes fácilmente publicar cosas en Facebook, en Instagram sin necesidad de pagar, lo que llaman como publicaciones orgánicas o algo así, pero digamos que se ha convertido en... Pizzas Coquia ha crecido un 660% gracias a estos canales de distribución, aparte pues del voz a voz que es un gran canal que ayuda e impulsa a nuestra marca, pero las TIC son... para nosotros son el 80% de nuestros canales de distribución, todo el tema de Facebook, Instagram, WhatsApp, cosas por el lado de YouTube, es una gran ayuda. Bueno, mirando aquella cámara, André Felipe, usted le va a decir a esa audiencia que lo está viendo en diferentes países, unos en directo y luego se han referido por YouTube, ¿por qué hacer negocios con ustedes como empresa y por qué ir y consumir sus pizzas? Bueno, primero que todo porque vendemos un excelente producto, vendemos un producto muy saludable, fresco, también tenemos una línea de congeladas donde también puedes disfrutar de una experiencia única gastronómica en la comunidad de tu hogar y también tenemos una línea que pronto no había profundizado en ella que es que atendemos también eventos, entonces atendemos eventos de ciudad, atendemos eventos empresariales y también atendemos, tenemos una línea que se llama Pizzas Cookie Kids donde le enseñamos a los niños en sus cumpleaños a hacer pizzas y los graduamos como pizzeritos profesionales. Somos unos aliados estratégicos para este tipo de eventos y también tenemos un delicioso sabor. Para terminar, ¿cómo es esa parte de que ustedes le apuntan a una economía sostenible mediante la generación de empleo? Sí, aparte pues de querer salir adelante con mi familia y personalmente pues considero yo que todo se basa también en la ayuda y en el compartir. Una economía sostenible a raíz del empleo la generamos por medio de más de 480 empleos indirectos que generamos a lo largo del año. Todas estas personas puntualmente, detrás de ellos hay una familia y esta familia también le ha aportado a una sociedad, entonces creo que es lo mínimo que podemos hacer como empresarios. André Felipe, muchas gracias por haber participado con nosotros en esta maratón de emprendimiento. Muchísimas gracias a ustedes. Que hacemos con Créame y con Seipa Business School. Muchísimas gracias por la invitación, muy agradecido. Muy bien, esta es la maratón de emprendimiento y las principales conclusiones. Este hombre llegó inicialmente hablándonos sobre la importancia de las métricas para tomar decisiones asertivas en el mundo empresarial. Es importante estar llevando mediciones para poder saber cómo se está moviendo mi emprendimiento, cómo se está moviendo mi negocio y tomar decisiones sobre todo de una manera asertiva y oportuna. También nos hablaba, una frase que nos acuñaba era la generación de conexiones mutuamente beneficiosas. Eso significa que los negocios deben ser gana-gana, que debemos ver a esa otra persona no como sencillamente un cliente, sino como una persona a la cual yo voy a ser mucho más feliz a partir de mi producto o mi servicio. Que no sea simplemente una transacción económica, sino que sea un acto de amor, un acto de vida en donde estoy haciendo feliz a otra persona. Así que eso es lo que hablamos con Andrés Felipe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!